¿Qué es sensibilidad? El que me escuche tal vez criticará ¿Quién no va a saber qué ser insensible? Parece una pregunta fuera de lugar Es tener el corazón dócil al dolor Por la humanidad que está sufriendo hoy Llorar con el que llora Sufrir con el que sufre Gozar con el que goza Cantar con el que canta Gritarle a todo el mundo Que hay la solución Que Cristo es el camino Él es la salvación ¿Y dónde está tu sensibilidad? Si alguien sufre o se muere Lo mismo te da ¿Dónde está aquellas noches de vigilia? Aquellos días de ayuno Te ruego en oración ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Dónde está? En tu presencia siempre quiero estar Yo no quiero ser un hombre insensible Sentir lo que tú sientes por el hombre hoy Tener el corazón Dócil al dolor Por la humanidad Que está sufriendo hoy Llorar con el que llora Sufrir con el que sufre Gozar con el que goza Cantar con el que canta Gritar a todo el mundo Que hay la solución Que Cristo es el camino Hacia la salvación Dame Señor Dame Señor La sensibilidad Por este mundo que agoniza Ante tanta cuelda Poder llevar Tu mensaje donde digas A tiempo y fuera de tiempo Tu palabra predicar Dame Señor Dame Señor Dame Señor Dame Señor La sensibilidad 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 De la sensibilidad De la sensibilidad